¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De los últimos que hay en moda, en perfume, en auto, en trago, en todo Oye, tenís auto para él, pero para regodearte Ay, los perfumes Alguien va a cumplir 18 y quieres autito, vaya a regodearse a las ofes Ya, claro Tenís, pero de un cuento hay Exactamente Ahora, lo otro que también tenemos que decirles es que estuvo con nosotros el señor Patricio Encina Él vino porque tiene a su hija de 9 años, de 9, de 8 7 Gracias, Daniel Una niña de 7 años que está con leucemia Leucemia aguda Leucemia aguda, o sea, la niña está complicada Tú fuiste la que hizo la entrevista, cuéntame un poquito Bueno, estable, pero sabemos todos que una leucemia es muy de cuidado Porque, como sabemos, la leucemia es un cáncer a la sangre que básicamente te deja sin defensa Entonces, justamente en este periodo, que es otoño y se acerca el invierno Y como sabemos, los inviernos se viven cada vez más fríos Más en Santiago, donde ella lo está pasando, un refrío y puede ser mortal Exactamente O sea, un virus que Siavi puede recibir y puede ser mortal para ella Por ende, su familia está realizando una campaña solidaria Exactamente, entonces ponga atención Siavi es una niña de 7 años que tiene leucemia aguda Su vida peligra y se necesita hacer trasplante y un quimioterapia O sea, en este momento no se necesita La quimioterapia Claro, está en quimios Exactamente Si esto no resulta, después de tantas sesiones, tendría que ver la posibilidad de... Claro, tendría que pasar, claro, eso ya sería otro paso Pero usted la ve en imágenes Usted la ve en imágenes Una chiquitita, inocente, un angelito que está sufriendo Ya se le cayó todo su pelito, está con quimioterapia Ella está consciente de todo lo que le está pasando O sea, los doctores tratan de contarle todo como es, pam, pam, vino, vino, vino Lo que a ella le está pasando Pero, como te sabe, en nuestro país de Nuevo Viva Chile Es pero carísimo costear enfermedades de este tipo Lo que dice Daniel es muy cierto Por ende, ahí está Breni Díaz es su madre Ahí está el Ruth 17097469-7 Breni Díaz es la madre de Siavi Y me imagino como deben estar No, o sea, imagínate todo lo que conlleva Vaya y ponga, la campaña se trata de que usted ponga solo mil pesos Mil pesitos Una luca Nada más Con luquita Oiga Yo te voy a hacer la entrevista a ti porque yo me emociono a morir Sí Bueno, la campaña lo que invita es que usted se desprenda de mil pesos Exactamente Lo deposite a esta cuenta Ruth a nombre de la mamá Si podemos, claro, de nuevo Breni Díaz 17097469-7 Póngame el pesito La familia va a estar eternamente agradecida Una hospitalización sale más de un millón 500 mil pesos Así que imagínese si Siavi cae unas 5 veces hospitalizada Son más de 5 millones de pesos Así que nadie está ajeno a esto A ella se lo diagnosticaron hoy Al otro día ella estaba internada A usted le puede pasar A cualquiera de nosotros Nadie espera que un hijo se enferme con esto Con este cáncer a la sangre Así que póngase la mano en el corazón Y ayude a esta familia Ok, claro Y recuerde que hay otros niños también en el medio que esta familia tiene Que tiene que seguir manteniendo Y tiene que seguir llevando una vida O sea Siavi no es una niña única No es hija única Por otro lado Tenemos que contarles que estuvimos Que estuvimos con la gente de Santo Vino La gente de Santo Vino Oye, qué rico Nos vino a contarnos acá Esto de las casas que se hacen acá en Iquique Oye, a mí me encanta el vino ¿Te gusta el vino? ¿Tenías alguna cepa preferida? ¿Alguna fórmula que te guste más? El carmener me gusta mucho Ah, el carmener Porque el carmener lo encuentro como muy grueso Entonces es un poco más ácido Sí, es más Pero me encanta el carmener Es más rico, es más suave Ok Oye, sí, pues es que a mí no me gusta mucho Ay, tú no soy de vino No No, no me gusta Pero sí, yo sé que tú lo disfrutás Yo sé que tú lo disfrutás Pero ir a estas catas uno le va enseñando harto No, claro Oye, ¿dónde están ubicados ellos? ¿Aníbal Pinto? Sí, en Aníbal Pinto Ahí como a la vuelta del empresarial Ya Entre el empresarial y el... La Corfo, no sé No sé cómo explicarte Sí, sí, sí No sé cómo ubicarte No sé cómo ubicarte Oye, estuvimos también despidiéndonos de Gonzalo Cieza El cónsul de Perú Que estuvo por cinco años y un mes en nuestra ciudad Gonzalo Cieza Yo encuentro que... Bueno, yo no sé Para sus compatriotas Pero yo encuentro que hizo bien la pega Trató de regularizar lo que más se pudo A los peruanos que muchas veces llegaron indocumentados en nuestro país Y bien, un cónsul bien cercano Por lo menos con la prensa Siempre a disposición Siempre buena gente Así que le deseamos todas las buenas vibras a Gonzalo En esta etapa que emprende ya en Perú Ok, y también estuvimos... Hola Taxi Con la gente de Hola Taxi La gente de Hola Taxi Nueva aplicación Nueva aplicación para llamar movilización Movilidad, como dicen en mi otro país Movilidad En mi otro país En mi otra nacionalidad Donde se fue el Gonzalo Cieza Y bueno Fíjense que ellos no son una empresa común y corriente Sino que es un gremio de taxistas Que está utilizando el Hola Taxi Bueno, un poco... Y dice que cuando te subís la aplicación Tú podés mandar un mensaje A tu papá, a tus hermanos A tu esposa, a tu esposo Voy en el taxi por si acaso y en tal parte Mira, y eso también es gratis O sea, intentan poner toda la seguridad posible Para que el pasajero llegue Bueno, se supone que eso es La innovación, lo nuevo que tiene esta aplicación Y hablando de servicios Oye, el otro día yo voy a hacer No, esto no es un reclamo contra ninguna empresa ni nada Pero, tengo que nombrarla Porque a esto... Sí, obvio, obvio, nombran más Llamo en la casa de una amiga Y ya me fui de la casa de mi amiga Y me dice Oye, te voy a llamar a un Uber Para que te vayas ahí Yo nunca... Mira, uno conoce esta aplicación Y todo por lo que ha escuchado Pero yo no tenía en cuenta que estaba acá Entonces, ya, ya, mándamelo Entonces, viene y llega Claro, la aplicación te informa Quien te va a buscar En qué auto y todo Ya, ok Llegó este tipo Y... Yo le pregunto Bueno, ¿cuánto te debo? Le pregunté Me dijo, no, cuando lleguemos al destino Yo le digo Ya Entonces, yo no agachaba Que esta gente cobra por recorrido O sea, por kilometraje Por distancia Por distancia Y viene y yo le digo Una parte del centro O sea, O'Higgins Barro Arana Le digo Y... Este hombre Mi amiga vive en los mollos Con Pedro Prado Aquí Que no es tan terriblemente lejos Y no No es normal Un taxi te cobra 700 pesos Sí Y un... Un radio de taxi 2 mil Dos lucas, claro Entonces, se llene Y... Y en el centro Entonces, este calle Se fue por toda la costanera Por toda la costanera Y íbamos pasando el gabino Y yo le digo Oye Te dije O'Higgins Barro Arana Centro Se está pasando Ay, perdón Es que el GPS no me aviso Entonces Si la gente de esta empresa Va a estar con chanchullos Pa' cobrar Cuatro que es una... Porque viene Y le digo No, 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 no Yo quedo más allá Ya déjame aquí nomás Yo me molesté Déjame aquí nomás ¿Cuánto es? Casi cuatro lucas ¿Qué hiciste? Por el error del GPS ¿Tú crees que yo me voy a comprar esa? Nah, pues un escándalo O sea, no un escándalo Tú me conservas a mí Pero no, no, no Hice un escándalo tan, tan, tan grande Pero le dije Oye, pero ¿cómo? Yo le dije Bueno, ¿tú cobras por tramo O cobras por tarifas establecidas? Por carreras, claro Me dice No, es que... Y le digo Ya, toma Y le pasé dos mil pesos O sea, ya era mucho Dos mil pesos Te cobré un radiotaxi Ya era lo normal Yo no iba a pagar cuatro mil pesos Más encima Por un chachullo Que me estaba cobrando O sea, yo creo que Adredemente Él siguió por la costanera Porque podría haber doblado Perfectamente antes Y no tenés que Darte vuelta Todo el morro Para llegar al centro Por Amunate Que tenía que haber entrado No tenés que darte vuelta Todo el morro Para llegar al centro ¿Entendí? Entonces Si esa es la forma Que tiene de cobrar Me tocó con Uber Con un conductor en específico No me acuerdo ni el nombre Pero si esa tiene la forma De cobrar No lo tomo más Decí esto No lo tomo más O sea, ya no me gustó El servicio Por lo que me tocó Específicamente Con este niño Yo no sé si otros conductores Se irán por el recorrido ¿Ah? No, era No es la noche Claro Bueno Bueno Siempre estamos diciendo Malas experiencias Muchas veces Con el transporte público Edgardo Algo me dijiste Antes de que entráramos al aire Ah, el casting El casting Aquí mira Tenemos un casting Para que toda la gente Quiera ir a actuar Oye, pero este Para actrices profesionales Miren O puede ser cualquiera Hay un casting Dice Proyecto de cine Busca mujer Para extra Oye, que tenés buena vista Karine Me la hubiera Como ocho veces De rasgos físicos Altiplánicos Incas O nortinos Que preferiblemente Aparente Vejez No le va nada Es una escena muy corta Es una escena muy corta Usted tiene que ser Una persona Un poco ya mayor De esas características Y tiene que tener La cara indígena Con rasgos indígenas Con rasgos indígenas Con clánicos Incas o nortinos Claro Bueno, la foto Es un poco Para que usted Seguí una referencia De cómo tiene que ser El aspecto De la chica Que vaya Bueno, chica Señora Oye, mira Yo no leo nada Te felicito Por la vista Que te gastas Karine Porque yo no te leo nada Oye Con disponibilidad Para grabar Durante la festividad De La Tirana En julio del 2017 Trabajo renovenerado Interesadas Contactarse Al 992825924 Oye, te felicito Por la vista ¿En serio? ¿Sabes qué? El anuncio Ya Pasa de segundo plano No, te felicito Por la vista Oye Te pasa No te leo nada Ni él se busca Te dio el tiro ¿Pero cachai Que la foto de la señora Sí, pues? No, sí Pues ahí Claro Ah, pero no leís nada Oye, no Te felicito Por la vista Buena vista Oye, entonces Para la Oye, esa me gustó Ese me gustó Bueno Para la señora Que tiene sus dotes Artísticos Ocultos Que actúa En las obras De la Junta de Vecinos Que Que actúa en las obras De la Junta de Vecinos Que se mete en las obras De los niños del colegio Que mete boche En el barrio Que le gusta Que Claro Que buena Para actuar con el marido Vaya Oh, estoy perdida Te perdida Miguel Hazlo bien Y que esté un poco Morena Claro Tostada Se te pasó la mano En el verano Tengo un poco de edad Claro que se te pasó Pero quiere ser Quiere ser artista Lleva esa Madonna Dentro Que nunca ha logrado Sacar Lleva esa Mariah Carly Que lleva Vaya Esta es oportunidad De hacerse famosa Vaya este casting Ya le dimos toda la La información Carina Me da vista Vaya pues No estoy perdida La cámara Ahí está Nos tenemos que ir Creo Daniela Nos vamos Siempre saludando A Sofri pues Si Ah ya la saludamos Ya la saludamos Ya de nuevo Ahí está el Alzheimer Oye Entonces Saludos para Sofri Vaya al casting Doné Plata para Siabi Si porfa Que están Necesitándolo Y bueno Nos despedimos Siga con Iquica al día Recuerde que nuestro noticiero Es el mejor Que usted puede ver En esta región Y en varias otras El más pluralista El más objetivo La super imagen Que tenemos nosotros Acá también O sea HD Nos prende Y le iluminamos La casa completa Sin que tenga Sin que tener Que prender otras luces Estuvo cagado Pero de 3 horas Con el estuco ahí Pero que Oiga Esta no es mi piel Señora En medio de mi trabajo Estoy yo Y no está ya Oiga si nosotros Somos peronoréxicos Raquíticos Nos vemos un poquito Aumentado en la televisión Es por el exceso De maquillaje Claro mucho Chao Danielita Me gusta Un gusto Un gusto haber estado contigo Un martes Se me fue una última parte Invitamos a la gente De la aduana Que ayer estuvo llamándonos Para que pudiéramos cubrir Su situación Que está bastante complicada Y nos dejaron plantados Ah Ya pues Viene que te vamos a invitar Otro jueves La voy a dejar así nomás Ah ya La voy a dejar así nomás ¿Cierto? Ya Listo Nos vamos Cuídense Que estén súper bien Nos vemos el jueves No se pierda otro episodio Más envío hoy en directo A las Ah Los del cannabis También nos dejaron plantados Ah Los amigos del cannabis También Ah no Andaban volando Los amigos del cannabis También llamaron ellos Y nos dejaron plantados Andaban Así es que ahora Bueno Puede apagar la tela Hasta el jueves A las 10 de la mañana Que volvemos nosotros Así descansa su electricidad Y todo lo demás Ya cuídense Que le vaya bien el jueves En directo Los queremos mucho Chau equipo Chau equipo Chau equipo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!